¡Ah! ¡Qué mozinga! ¡Ah! ¡Ya se cansó! ¡Ahorita le damos más cuerda! ¡A ver! ¡Ay! ¡Se cansó el pollito! ¡Un mosco! ¡Ay! ¡Te pegué en arraso! ¡Mi amor hermosa! ¿Cómo se llama el pollito? ¡Pin rosa! ¿Pin rosa? ¡Ah! ¡Pin rosa! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Ya me lo vas a cumplir! ¡Ya me lo vas a cumplir! ¡Ya me lo vas a cumplir! ¡Rosa! ¡Apenas! ¡Apenas! ¡Gracias!